De mi orilla a vos, cantando voy, cantando y las heridas de amor, curando voy, curando. Fui a tu orilla sedienta yo y estaba tan seco tu jarro yo, me faltó el aliento pa' decir. Ay, no me pidas perdón ni digas que fue más tiempo que te faltó, porque la razón fue tu corazón. Ay, no suspires cual dolido, estarás mi amor que no te creo, no quiero tus lágrimas. Ay, no suspires cual dolido, estarás mi amor. Ay, no suspires cual dolido, estarás mi amor. Caminando pa' curar heridas del corazón, ay del corazón. Llegó tu bosque y en tu fino descansé por fin, de tanto dolor una razón. Pa' vivir bastó en tu cielo abierto, manto de amor, me quedé contigo. Y el corazón me latió por voz, me latió por voz, me latió. Y mi llanto se secó y al fin pude ver el sol, pude verlo. Tanto esperé un corazón valiente, valió la pena andar caminos. Me quedé contigo. Me quedé contigo, me quedé. Me quedé contigo, me quedé. Y de mi orilla a vos, cantando voy, cantando y las heridas de amor, curando voy, curando. Yo te perdono tanto dolor, porque con el cauce del río pasó. Me quedé contigo, me quedé. 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 Me quedé contigo, me quedé contigo, me quedé contigo. No, siete y media, a las ocho nos pasaron a buscar. A las siete de la mañana me levanté. Es cierto, no se canta a esta hora, porque la voz, no chicas, la voz está dormida todavía. Mi voz está dormida, sí. ¿En serio? Sí. ¿Hay más todavía? Está sonándula, la voz está sonándula. Diego, decinos vos, ¿es más todavía? Es mucho más. A las seis de la tarde, ¿es más todavía? Es mucho más. Hay que escucharla, hay que escucharla. Hay que ir a la ópera del 30, entonces. Exactamente. A las nueve y media, sí, a escuchar esta recopilación, además, en lengua guaraní, cuom. Contanos un poquito de qué va este nuevo disco, que es dedicado a una tierra sin mal, ¿no? Que es el deseo de muchos. Se llama Los cantos de la tierra sin mal. Es un disco que venimos trabajando con Diego desde hace más de un año. Es un disco doble, es un disco doble. La gente puede ir a buscarlo en una casetería de corrientes al 1600, Magi Música. Es chiquita la casetería. Puede ir con su entrada de la ópera y el disco doble lo tienen a un precio muy, muy, muy económico. Está bueno eso, porque hoy guardarse los centavitos no viene de más, ¿verdad? Y tiene cantos guaraníes. Tienes cantos en lengua guaraní porque estuvimos en más de cuatro comunidades de misiones donde nos dimos cuenta de que el canto es casi privativo de los niños. A diferencia de la comunidad com, donde el canto es casi privativo de los adultos porque tiene que ver con una funcionalidad también, ¿no? El com usa el canto para curar, para sanar, para pedir permiso al monte, para entrar. El guaraní, ¿no? El guaraní usa sus cantos para criar a sus niños. Entonces son los niños los que en ronda lo cantan y vienen aprendiendo esta cosmogonía de ellos a través del canto, de una forma bien lúdica. Y qué lindo rescatarlo, ¿no? Porque cada vez que se pierde una lengua se pierde una cosmovisión también, ¿cierto? Y en esto de la música le han dado una vuelta al folclore y demás. ¿Le costó menos o costó más cuando empezaron a darle esa vuelta? Costó mucho y llevó varios años porque... Pero ya ahora se dan cuenta que es otra historia. Ahora sí, bueno, estamos ya un poco más experimentados. Empezamos nuestro camino allá por el año 2001, cuando decidimos incorporar la música Coma, nuestra música, viajar a las comunidades. Y fue ahí que empezó nuestro proceso, ¿no? Cinco años de trabajo para sacar nuestro primer disco. Así que verdaderamente fue un proceso donde lo importante fue para nosotros integrar lo ancestral con lo contemporáneo, que es la esencia de Tonolet, ¿no? Todo lo que somos nosotros, de alguna manera. Fantástico. Bueno, chicos, cuando ahora se viene el ópera, hace, no sé, dos años que ya estaban dando vueltas y demás. Y creciendo, ¿no? De teatros chiquitos al ópera. ¿Cómo fue la...? ¿Qué es hoy lo que les pasa pensando en ese viernes 30? Y eres un paso de hormiga, te digo, porque como ustedes dicen, nosotros fuimos primero de tocar en Café Vinilo, después, antes era La Vaca Profana, que ya no está ese lugar muy lindo, el Club del Vino. Después pasamos, tampoco está, después pasamos al CAF. Porque venimos tocando parejo desde el año 2006, ¿verdad? Entonces, hacer un ciclo todo al año en el CAF también fue una cosa muy importante, un trabajo de campo con la gente, que venga y sepa que Tonolet que estaba acá tocando. Sin descuidar la cuestión federal, porque siempre nos encargamos de estar en las provincias. Bueno, ahora se van, de hecho, después se van a hacer una tira. Después, una semanita más tarde, del viernes 30 del ópera, nos vamos el 7 de junio para el Rosario, para tocar. Y después, el 19 de julio, vamos a estar en Mar del Plata también, tocando en ese teatro inmenso, para mil personas, que es el Auditorium, ¿verdad? Precioso. Histórico. Y es emocionante, yo te digo, estamos ahí con muchas expectativas, esperando el acompañamiento de la gente, y esperando que nuestra música también se difunda un poquito a mayor escala, ¿verdad? Y ya de lo independiente, desde la difusión de los medios de comunicación, por supuesto. Mariel, estabas... No, no, con la voz estabas... La canción me pareció bellísima, lo que hicieron, además, bueno, tu voz, increíble, la verdad es que, pero muy... A un de mañana. Como que además te atrapa, ¿no? O sea, que si nos pasa esto a esta hora, yo imagino lo que va a ser en el teatro, ¿no? Esta cosa de que te ves quedar así, con la puesta en escena y demás. Muchas gracias. Sí, la verdad es que es... No estamos hablando mal de vos, Diego, estamos hablando muy bien de ella. No, y además tu la mafia, que no puede. Por algo que acabo con eso. Claro. Pero te pasa, Charo, esto que te hablan mucho. Las tres veces he terminado hablando de lo mismo, siempre de tu voz, de cómo es y demás. Te llama mucho la atención, vos sabés eso. Sí, creo que es lo primero que llega, una voz sin todo lo que hay también alrededor, no es nada, porque vos imaginate un recital que hagamos nosotros, con un cuatro, un charango, y la voz llega un momento en que yo creo que te va a aburrir, o sea, lo que tiene Tonolet es justamente eso, creo, estas dos mitades que es un tratamiento del sonido exquisito, un paisaje sonoro, ¿verdad? Por eso lo eligen en las obras de teatro, por eso nos eligen como banda de sonido, y eso va mucho más allá de la voz, ¿viste? Eso va con un concepto musical que tiene que ver con lo que generamos con Tonolet, que es la electrónica con la música nativa, con los cantos ancestrales. Y un rescate que tiene que estar en la memoria a lo mejor, ¿no? Porque el público cada vez ha ido creciendo y lo recibe con más amor, y hay una magia que se crea entre ustedes y el público. Uno estando de este lado se da cuenta en los conceptos. A partir de lo que cuentan ustedes, de dónde sacan las canciones y la música y las letras, y por qué, bueno, ahora que contaban de los chicos guaraníes, de por qué le dieron esta vuelta, otra vuelta más a todo lo que hacen, tiene su riqueza. Para toda la familia en el teatro ópera hay que contar, porque eso siempre nos gusta decir a nosotros, que Tonolet hace música para toda la familia, para poder integrar, ¿verdad? Y tener realmente al abuelo, al padre, al niño, escuchando las canciones, cada una con su favorita, por supuesto. Pero traemos un coro de misiones de niños guaraníes, un coro de la comunidad de Derqui, Com, y un coro de Mar del Plata de color humano, que son los criollitos, los gringos. Entonces, las tres etnias juntas, representadas ahí por los niños, van a estar en este teatro de la ópera, con un cierre con Indio Toba, con los 15 niños ahí subidos al escenario. ¡Qué lindo! Esperemos que salga... Sí, sí, sí. La fecha es así... El viernes 30 de mayo, en el teatro ópera. A las nueve y media de la noche. Faltan dos semanitas, dos semanitas más. Ahí estamos. Fíjense, agenden, chicos. No se puede acelerar, si no se meten en la página. Y lo van viendo, Cantos de la Tierra sin Alma, Tonolet. No, sin mal. Yo ya lo escuché. Sin mal, perdón. Cantos de la Tierra sin mal. Ahí está. O sea, ustedes, vos no podés cantar, pero ahora no puedo leer. Ahí estamos. Lo que tiene justamente es mucha alma. Mucha alma, por eso. Así que, María, nos vamos hasta mañana. Dale, mañana volvemos, ¿eh? Viernes, señores. A las 8, aquí estamos. Si Susana se queda con nosotros... Mañana venís también, te aviso. No, yo mañana quiero dormir. No, mañana vas a venir, lo lamento. Nos vamos con Tonolet. Trabajar. Chau, hasta mañana. 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 Chau, hasta mañana.